Amigos, ¿qué tal? Continuamos con las incidencias del recorrido de constatación de obra en las intervenciones de los cauces de los ríos Burro y Manta. Este en el que nos encontramos actualmente es un segundo punto de intervención en el cauce del río Manta. Se ubica a la altura del barrio 5 de junio y hasta aquí han llegado ya moradores, dirigentes, barriales y gremiales, así como técnicos de la empresa pública Aguas de Manta para un poco constatar in situ los trabajos, pero también para seguir conversando con la comunidad, para seguir escuchando sus necesidades y mostrando este trabajo de intervención que se viene realizando dentro del marco de la emergencia del alcantarillado sanitario y con efectos colaterales de manera positiva dentro de este plan invierno que se ha tratado, se ha trazado el gobierno municipal de Manta. Aquí están trabajando dos retroexcavadoras en la extracción de los sedimentos, son alrededor de 300 mil toneladas de sedimento que se extraerán a lo largo de ambos cauces de los ríos y esta extracción permitirá llegar hasta los colectores sanitarios implantados en los cauces tanto del río Burro como del río Manta para poder detectar los daños existentes, daños que se generaron muchos de ellos a raíz del terremoto del 16 de abril y que nunca fueron reparados generando un desbordamiento de aguas hervidas hacia los cauces de los ríos. Una vez detectados los daños de los que ya se han encontrado cerca de seis, se procederá a la reparación inmediata de la red. Pero como les hemos dicho y reiteramos, para realizar todo eso es necesario extraer lodo, extraer sedimento, se extraerán cerca de 300 mil toneladas de lodo, lo que permitirá dentro de estos efectos colaterales de los que hablamos, ganar capacidad hidráulica en los cauces de los ríos. Se ganará profundidad, se ganará ancho en el cauce y así las aguas en la estación lluviosa podrán fluir con mayor facilidad, evitando o mitigando la presencia de posibles inundaciones en estos sectores. Sectores que durante años se han visto afectados por la inclemencia del invierno, por la falta de capacidad hídrica de los ríos Burro y Manta, lo que ha generado una serie de desbordamientos a lo largo del tiempo. Los trabajos se realizan con bastante celeridad, se ha avanzado ya en un trecho bastante grande de los ríos, por eso se ingresa la mayor cantidad de maquinaria posible, se está trabajando al día de hoy con 12 volquetas que realizan el traslado de los sedimentos en estos sectores. La comunidad continúa constatando los trabajos para conocer de cerca y poder replicar la información que el día de hoy se ha entregado. Amigo, cuéntenos un poco, ¿cómo ve usted el desarrollo de los trabajos y toda la información que hoy la empresa pública Aguas de Manta les ha entregado sobre la ejecución de esta obra? Le digo que esta obra tiene que hacerse más periódico, la limpieza. En otros gobiernos no se ha efectuado, pero hoy en esta administración se ve bien fructífera y les deseo toda clase de éxito a esta administración que se está preocupando del convivir de toda la ciudadanía. ¿Es la primera vez que sienten esa preocupación de un gobierno municipal por el bienestar de los barrios unidos? Indudablemente, que eso es lo que prevalece dentro del sentido del buen vivir en la colectividad. Muchas gracias. Es la impresión de la comunidad, es el sentir de las personas que se van a ver beneficiadas con estos trabajos de intervención de los cauces de los ríos Burro y Manta. Es importante que usted conozca que estos trabajos se realizaron ya en una primera fase dentro del sector donde confluye la desembocadura de ambos ríos y que ahora se ha ampliado y extendido en una segunda fase para realizar esta intervención. A lo largo de los barrios unidos se benefician sectores como Miraflores, como el 5 de junio, barrio 4 de noviembre, 15 de septiembre, sector de la nueva comunidad Río Manta, que fue el sector donde estuvimos inicialmente en el primer punto de recorrido de constatación de obra. Es importante que la comunidad también se involucre dentro de esta jornada colaborando con la limpieza, ¿cómo lo pueden hacer? Pues precisamente evitando lanzar basura a los cauces de los ríos. Caballeros, buenos días. Muy buenos días, Gabriel Coveña. Don Gabriel, ¿cómo ve usted estos trabajos de intervención que hoy ha presentado la empresa? Claro, muy beneficioso para todo lo que somos los barrios unidos, especialmente para los barrios que tienen menores niveles, no están más abajo del nivel del río, entonces somos los más afectados en época invernal. ¿Qué esperan ustedes que esto mitigue esos efectos? Así es, aunque esto es un trabajo provisorio, se podría decir, pero sabemos que la forma definitiva para erradicar esto sería un plan más integral, mayor volumen para poder a futuro ya no tener estos inconvenientes en ningún invierno. ¿Cómo se va a involucrar la comunidad para evitar que el río vuelva a ensuciarse con basura? ¿Qué acciones tomarán ya casa adentro? Haciendo el compromiso de no ensuciar el río, no botar basura, evitar las redes clandestinas que tienen de agua servida hacia el río, es el compromiso de los moradores que podemos darle a la municipalidad y trabajar conjuntamente con ellos también. Muchas gracias por su atención, por compartir sus impresiones con nosotros. Hay que recordar también a los ciudadanos, en otro tema, antes de despedir este contacto yo quisiera recordarles a nuestros amigos de la ciudad de Manta que el día de ayer se instaló con éxito la primera bomba de impulsión en la planta potabilizadora, el Ceibal, y que poco a poco se ha ido restableciendo el servicio de agua potable, pero como ustedes entenderán, llenar todas las redes toma cierto tiempo, por lo cual ustedes tienen que procurar estar pendientes de la llegada del líquido vital, pero también tener un poco de paciencia, porque como entenderán, el agua se trae desde el Cantón Rocafuerte hasta llenar el acueducto y luego llenar todas las redes domiciliarias de distribución a lo largo de los distintos sectores, toma su tiempo, entonces poco a poco el servicio se irá restableciendo, usted si recibe el agua con una coloración no característica, producto de esta pausa que fue obligatoria para la instalación de esta bomba, deberá abrir momentánea la llave, dejar que fluya el sedimento y seguir todas esas recomendaciones que periódicamente nosotros hacemos para que usted pueda garantizar la continuidad de su servicio de agua potable. Gracias por su atención amigos, ya saben, seguimos trabajando en beneficio de la ciudad de Manta. Somos la EPAM, avanzamos firmes con el cambio.